¡Bienvenido por esta noche que comienza con un poquito de música pop que se llama, ¿no? Que va a leer un poco de modernidad, ¿no? Vamos a terminar con el video que dice Solcito Un mensaje desde que viene, que viene abajo Es muy importante tomar conciencia de que estos cachorros van a estar volando ¡Bienvenido, bienvenido, bienvenido! ¡Bienvenido por esta noche a casa! ¡Bienvenido por esta noche a casa! ¡Bienvenido por esta noche a casa! ¡Bienvenido por ella, papá! ¡Bienvenido por ella! Un pasadito para los niños, Solcito ¡Vamos, qué tal señorita Roxy! ¡Vamos, señor Roxy! Que nos cuida el de niños, que nos cuida el de niños Con una entera y con un poquito de moto ¡Aca! Y el mensaje de... En esta noche, fuerte el aplauso a todos los niños ahí, que nos apoyen, a todas las señoritas que hayan venido a esta noche. En esta noche, fuerte el aplauso a todos los niños ahí, que nos apoyen, a todas las señoritas que hayan venido a esta noche. En esta noche, fuerte el aplauso a todos los niños ahí, que nos apoyen, a todas las señoritas que hayan venido a esta noche. ¡Gracias! ¡Gracias!